La Universidad Nacional de Cuyo es una universidad estatal que pertenece al ámbito de la nación argentina y su nivel de desarrollo en el área de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria promueve el acercamiento hacia universidades de toda Latinoamérica y de modo particular hacia las universidades chilenas y hacia las universidades de Brasil. La Universidad del Pacífico es conocida en la provincia de Mendoza, Argentina, por su alta calidad en el ámbito y desarrollo de las carreras de publicidad, de diseño y a raíz de este conocimiento preliminar comienzan los primeros acercamientos en el ámbito de la educación con la Escuela de Pedagogía y la Facultad de Educación Elemental y Especial que está radicada también en la provincia de Mendoza y que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo. En conclusión, la importancia de la articulación y la vinculación deviene de la posibilidad de realizar actividades en conjunto para la enseñanza básica, la enseñanza primaria y la enseñanza de parvularios o de nivel inicial, como se dice en Argentina. Es decir, el punto estaría puesto fundamentalmente desde las dos universidades en el fortalecimiento de los niveles inicial, parvulario, básico, primario del sistema educativo con la propensión y el interés mutuo de buscar actividades en conjunto para, en un tiempo no muy lejano, la posibilidad de una doble titulación. O sea que, en principio, estaríamos acercándonos, conociéndonos, realizando actividades de corta estancia en programas y proyectos y luego ya transversalizar esta vinculación hacia todos los campos de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Nacional de Cuyo. Ese sería, en principio, el conocimiento más básico y primario que nos acercó y nos hizo conocernos mutuamente. Hoy por hoy ya el conocimiento es hacia todas las áreas, porque hemos tenido estudiantes relacionados con distintas actividades también en la sede de Melipilla, de la parte de agronomía, enfermería, trabajo social y también en el área de las relaciones internacionales, en la sede de Las Condes. Las actividades más importantes están relacionadas con estancias cortas de prácticas profesionales que llevaron a un grupo de estudiantes a realizar una pasantía en la ciudad de Mendoza, específicamente con una agenda de trabajo académica de medio tiempo y la otra parte de la agenda se desarrolló con actividades culturales, que significaba realizar viajes y visitas a museos, al Parque General San Martín, al Cerro de la Gloria, lugares muy próximos a la ciudad de Mendoza, que significan y tienen un alto nivel histórico. Entonces esto colaboró con los estudiantes para tener un conocimiento más próximo de la idiosincrasia y la cultura del pueblo mendocino. Y también a ese grupo lo acompañó un grupo de estudiantes que se desarrollaron durante el segundo semestre del 2012 con la Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana, que está compuesta, esa Cátedra, como la palabra lo dice, es de carácter virtual, está integrada por varias universidades. Las dos primeras universidades que participaron por más de cuatro o cinco sesiones o también le decimos la edición de la Cátedra Virtual número 5, número 6, bien, se vino desarrollando con dos universidades, la Universidad de Valparaíso de aquí de Chile y la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, de La Paz, Bolivia. En el semestre del 2002, en el segundo, se decidió ampliar la capacidad operativa de la Cátedra y se invitó a la Universidad del Pacífico, a la Facultad Internacional Signorelli de Río de Janeiro por su fuerte incidencia, obviamente, en el idioma. Es verdad que ellos, si bien entienden cuando uno habla lento y también nosotros somos capaces de entenderlos a ello, es necesario un acercamiento desde lo cultural, desde su historia y también en esta construcción de integración latinoamericana. Por eso hemos invitado a esta institución brasilera. Entonces, también participó la Universidad Autónoma de Nuevo León de México y la Universidad Nacional de Cuyo. Fuimos cuatro universidades que trabajamos en conjunto. Allí la experiencia con la Universidad del Pacífico fue de mucha riqueza porque permitió conocer aspectos de la historia, del pensamiento, de las artes, del posicionamiento hacia el desarrollo sostenible. También se trabajó derecho y justicia, sociedad y Estado, educación. Entonces, todas temáticas que fueron, de alguna manera, construyendo un entramado académico, social y cultural entre las cuatro universidades que permitió conocer el desarrollo que la Universidad del Pacífico tiene en esta temática. Lo hicieron a través de los estudiantes que fueron preparando sus teleconferencias en cinco encuentros, estimativamente cada 20 días, 25 días, donde estábamos todos interconectados para conocer el contenido de las teleconferencias y luego la producción de trabajos escritos entre los estudiantes que permite conocer un poco más el modo de trabajo pedagógico que tiene cada universidad. Entonces, estudiantes de la Universidad del Pacífico trabajaron en conjunto con estudiantes de Signorelli para producir su ensayo final, con un tutor que bien podía ser de Mendoza o podía ser de México. O sea que esto nos ha brindado una posibilidad de acercamiento muy importante, muy real, porque los estudiantes han tenido que componer y, de alguna manera, unir sus ideas y conceptos y su forma de trabajo con los estudiantes de otros países. En ese entonces, como bien digo, se acercaron a la provincia de Mendoza los estudiantes que integraron la cátedra virtual de la Universidad del Pacífico en conjunto con otros estudiantes de Pedagogía, de la carrera del Lenguaje, de la carrera de Historia. Muy, muy positivo ese viaje, muy interesante y dejó las puertas abiertas a una serie de actividades muy, digamos, relevantes como publicaciones, investigaciones en conjunto y, aún más, continuar con esta línea de lo que sería la actividad de la práctica, en este caso pedagógica, por ser escuelas o facultades de educación. Y también la visión de poder transferir, de alguna manera, hacia el futuro, la realización de prácticas profesionales de otras áreas del conocimiento y de otras carreras que se desarrollan en Pacífico y en Uncuyo. Así es que muy, muy, muy importante esta propuesta de presencialidad que fue la de la asistencia de los estudiantes de cátedra virtual de Pacífico en Mendoza. Y también, bueno, actividades en conjunto, ya realizando un poco el acercamiento con las nuevas tecnologías de aplicación de instrumentos para la búsqueda del desarrollo de competencias en un trabajo de investigación que estamos realizando con el doctor Omar Baquedano y también con la Facultad Internacional Signorelli. Es una investigación que tiene tres grandes actores institucionales, Signorelli en Brasil, Río de Janeiro, Uncuyo, Mendoza y Pacífico, Escuela de Pedagogía en Chile. Entonces, creemos que verdaderamente estas actividades no sólo están rompiendo el esquema de tener universidades en distintos países, sino que, por el contrario, están traspasando la frontera a la búsqueda de comprender los problemas que no son comunes y construir en conjunto qué soluciones también podemos aportar de manera entrecruzada, en conjunto, entre trejidas por los investigadores y los especialistas de los tres países que afrontan problemas de baja calidad en la educación, la problemática de la violencia en las escuelas, la problemática de la falta de desarrollo cognitivo. No sabemos por qué los chicos cuesta tanto que rompan viejos esquemas y tengan nuevos aprendizajes y, de alguna manera, propiciar los espacios de desarrollo personal vinculado a los valores, a la formación de la persona y lo que tendría mucho que ver con un lema que pertenece a la Universidad del Pacífico y que un poco la hacemos propia, que se trata justamente de ser emprendedores, ser creativos y ser innovadores. Entonces, bueno, verdaderamente esperamos que la parte que todavía no hemos cumplimentado y que estamos en camino de realizar pueda llegar a buen destino y poder tener más acciones en conjunto para incorporar ya los nuevos conocimientos como qué competencias tendríamos los docentes para estos nuevos ambientes culturales de aprendizaje, que comprende la multiculturalidad y el manejo de todo lo que es educación a distancia, virtualidad, nuevas tecnologías. El beneficio nosotros lo tenemos ya preestablecido, tenemos un preconcepto o también solemos decir los investigadores un supuesto teórico. Nuestro supuesto teórico es que al modo de, después del acuerdo de Boloña en la Unión Europea donde se trabajó con la búsqueda de determinadas características para la formación docente podía producir y promover un profesor más capacitado y que atendiera las demandas sociales contextualizadas creemos también que en el Tuning América Latina, que nosotros tenemos un Tuning América Latina donde la Argentina, justamente la Facultad de Educación Elemental y Especial, preside el grupo de facultades de educación la última reunión que se realizó en Bélgica dio por sentado el avance de este proyecto financiado desde el extranjero donde las calidades y cualidades de la formación docente deben estar propiciando muy fuertemente la competencia de la enseñanza, de la lectura y de la escritura y por otra parte también la competencia de poder reflexionar el docente sobre su propia práctica a fin de producir elementos innovadores que lo lleven a avanzar sobre las grandes crisis sobre las grandes falencias de la educación Estos serían más o menos los acuerdos conseguidos con Tuning América Latina Entonces, nosotros creemos que desde el trabajo un poquito más pequeño de lo que serían estas tres universidades, Brasilera, Argentina y Chilena con Pacífico es producir algún aporte a los sistemas educativos nacionales, locales y ir contribuyendo al imaginario colectivo, a esa representación social más grande y abarcativa como bien se habló de los bloques regionales propendiendo a un MERCOSUR, a un AUSA, Asociación de Universidades del Sur Andino para poder producir y promover un sistema educativo regional que potencie y ayude al tránsito de los profesores, de los estudiantes, del conocimiento Tenemos los grandes tratados internacionales basados en el comercio que siempre posibilitaron la movilidad de bienes y elementos producidos por las cadenas productivas Hoy estamos pensando en la movilidad y en la integración de personas, de los seres humanos que puedan trabajar en un nivel de desarrollo sostenible desde una visión de un título compartido, de una currícula construida en conjunto un acercamiento que nos posicione un poco más en el mundo con una calidad educativa superior Esa pensamos que es un poco la intención que nos ha movido a unirnos y trabajar en este proyecto de investigación y en todas las otras áreas que tienden a la internacionalización de la educación superior que es de alguna manera el desafío frente a la globalización La globalización es un poco la pérdida del Estado Nacional, pero no se pierde Se gana ¿dónde? En la construcción de un modelo regional que desde lo identitario, desde lo propio, desde la propia historia propenda a un futuro más grande para todos Así es que bueno, desde lo académico ese es nuestro posicionamiento Ustedes llegan a nuestra universidad con una visión de mundo de muchos estudiantes que pasa al igual que en Argentina que son a lo mejor primera generación de ciudadanos en la universidad Entonces muchos chicos nos han contado también de otras universidades pero cuando han ido de Pacífico que es su primer viaje al extranjero que es su primera convivencia en la ciudad de Mendoza que muchos de ellos pensaban que el pueblo mendocino y el pueblo argentino tenía otras características, producto muchas veces de las posibilidades de enfrentamiento bélico que hemos tenido Entonces todas estas posibilidades de refundar nuevos vínculos basados en un conocimiento y en un encuentro cercano en una convivencia cotidiana de sentarse a almorzar juntos de sentarse a buscar un documento de tomar una micro, como dicen ustedes un ómnibus, un taxi en conjunto todo esto hace que el estudiante que trata de apropiarse de otro modo cultural de ver la realidad bajo otras normativas otros elementos académicos otros profesores, otros modos de interactuar facilita una ruptura de estructuras muy duras, muy pesadas en lo ancestral que tiene que ver con mi país, mi propio lugar, mi propia frontera aún empezar a abrirse para conocer otros lugares para conocer otras culturas y con esto quiero decir también otros modos de relación con el mundo con los objetos de trabajo con la misma producción y saber que en Argentina hay posibilidades de desarrollo en el ámbito de sus propias carreras cuáles serían los facilitadores o también aquellos obstáculos con los que se encontrarían conocer de cerca como acabo de decir los aspectos normativos en el ámbito de los docentes qué se requiere para poder ejercer en otro país la propia profesión en fin, por otra parte también se complementan contenidos hay contenidos curriculares que en el área, por ejemplo, de la pedagogía se dan de una manera en Mendoza, en la Uncuyo y en Universidad del Pacífico se dan de otra forma la posibilidad es poder complementar ampliar y construir un campo curricular más variado, más diverso más rico en autores en metodología en teorías etcétera o sea que verdaderamente como se pauta o se dice que la enseñanza universitaria es internacional o se tiende a la internacionalización es cuando se favorecen los intercambios de estudiantes y de docentes cuando se armonizan los contenidos curriculares cuando se tiende a fortalecer y a realizar prácticas profesionales en contextos multiculturales y si fueran bilingües aún mucho mejor el bilingüismo propiamente dicho desde la enseñanza y el aprendizaje de otro idioma que no sea el materno que bien puede ser en uno de los intercambios con alguna universidad brasileña trabajar el portugués y si es con Estados Unidos el inglés etcétera y también por última instancia y como gran objetivo la posibilidad de tener títulos con doble reconocimiento en los dos países tener títulos de doble titulación válidos para Argentina y válidos para Chile así es que bueno esa es la mayor perspectiva y fortalecimiento que se le brinda a los estudiantes como camino para construir su rol profesional en otra casa de estudios que si sacamos la cuenta queda muy próxima porque estamos hablando de 350 kilómetros de distancia así es que verdaderamente no podríamos decir que no es posible realizarlo ni por la distancia ni por el idioma porque hablamos el mismo idioma tenemos costumbres similares y hemos tenido padres de la patria que se forzaron por liberarnos de alguna dominación extranjera que nos llevó a posicionarnos en el mundo como hemos sido Argentina fue una gran potencia después de la segunda guerra mundial y hoy Chile en el presente es una gran potencia porque responde a los estándares y los puntos y tópicos propuestos por la OCDE así es que no tenemos nada más que seguir pensando y planificando para que todas estas acciones se continúen desarrollando y ampliando aún más los desafíos y las expectativas un poco ya están dichas a lo largo de toda la entrevista pero realmente yo creo en lo personal y lo hemos compartido con las autoridades de esta universidad es el camino hacia la innovación hacia la creatividad hacia la educación que hoy no existe es decir poner y sentar las bases de una educación que ayude verdaderamente a un desarrollo humano sustentable que busque la formación de la persona y que proponga un modelo de características más humanas más comprensivas más tolerantes para que verdaderamente el niño el joven estoy hablando del formador de formadores es decir en las carreras de docentes puedan tener verdaderos expertos que los lleven hacia un correcto aprendizaje hacia un buen desarrollo y hacia un buen crecimiento pero hablando ya en el plano profesional para que el estudiante que asista a la universidad tanto en el sistema universitario argentino como el chileno y el de América Latina toda que piense que está haciendo lo mejor que debe hacer para propender al fortalecimiento de la región de los países que componen esta región y que puede haber una posibilidad que se puede dar la posibilidad de una movilidad y si de pronto se requieren profesionales de determinadas áreas en determinados lugares por ejemplo pongo un ejemplo práctico y rápido para no no estar hablando tanto en el vacío y desde un posicionamiento filosófico epistemológico hoy Brasil 2014 2016 una gran potencia que debe fortalecer en infraestructura en servicio porque tienen el mundial de fútbol y tienen la realización de las olimpiadas es probable que puedan llegar a necesitar y requerir y lo están haciendo de hecho en grandes construcciones mega construcciones porque para poder albergar no solo a los deportistas sino al público que asiste a todos estos eventos entonces por qué no la posibilidad dentro de un territorio que sigue siendo sudamericano y que sigue siendo conocido que nos resulta familiar por la cercanía o porque hemos compuesto de alguna manera trabajos y proyectos en conjunto podamos llegar a una movilidad más natural más cercana más próxima y no tener estas grandes migraciones de otras épocas y de otros tiempos que nos llevaron a hacer lo que pasó con nuestros abuelos o con otras personas que sufrieron mucho el desarraigo de su propio país y empezar una nueva vida es decir estoy hablando de una movilidad socioeconómica y profesional que brinde servicios y pueda retornar a sus países de origen y viceversa o si por el contrario pueden asentarse en otros lugares no sean extraños o desconocidos sean todos parte de un sistema que los reconoce como ciudadanos como bien dicen la generación del 900 los integrantes de una patria grande así es que la intención por sobre todas las cosas es lograr hermanar más a los pueblos que siempre fuimos hermanos y por otra parte construir nuevos conocimientos nuevas ciencias nuevos saberes en conjunto que nos ayuden a todos a superarnos a avanzar en realidad eso sería la perspectiva o prospectiva es el estudio del futuro en conjunto para ver qué nos va a demandar los tiempos que vendrán obviamente el fortalecimiento y la construcción del rol nosotros en Argentina lo trabajamos bajo proyectos y programas que tienen que ver con la capacitación en servicio la capacitación y actualización permanente hay una corriente francesa que trabaja la educación a lo largo de la vida nosotros proponemos desde yo le podría decir más o menos el año 52 estoy hablando de Argentina la posibilidad al construir los estatutos docentes el docente ayudaba a construir la patria entonces este docente que hoy también necesitamos ayude a construir la patria ayude a construir ciudadanía por sobre todas las cosas necesitamos que se capacite y se mantenga actualizado después que sale de su graduación ¿por qué digo esto? porque hay profesores que lamentablemente obtienen su graduación y es como que pierden el contacto con la casa que lo formó porque hay como una desconexión y esto produce una ruptura y un quiebre en lo que sería la capacitación a lo largo de la vida entonces lo más importante es mantener el vínculo con la universidad que lo formó y por otra parte la formación de las escuelas de graduado las escuelas de graduado brindan a los propios graduados muchos beneficios a través de la continuidad de los estudios nosotros también hemos trabajado desde el año 95 cuando se modifica la primera ley que tuvimos en educación que fue la del año 1884 la 1420 que tiene que ver con la educación de la Argentina que le da las bases y el sustento para ser un Estado-Nación en el año 95 se crea la por así decir se deroga a más de 100 años esta ley y aparece la ley que de alguna forma incorpora el sistema de educación cuaternaria el sistema de educación cuaternaria es el sistema de posgrados después de la graduación todas aquellas especializaciones maestrías que en el formato de carreras de posgrado van posibilitando una actualización constante del docente esas carreras de posgrado deben a su vez tener procesos de metacognición diría yo desde el campo de la educación y de autoanálisis y meta evaluación para incorporar los nuevos conocimientos que la sociedad la naturaleza el conjunto de de los sistemas educativos del mundo van requiriendo entonces esto de que estudiar graduarse y decir me retiro y me retiro a trabajar absolutamente está en esta época y en toda época está totalmente equivocado hay que volver a la universidad hay que hacerse amigo de la universidad más de la que fue la propia que le dio la graduación y capacitarse en los posgrados que esa universidad brinda es la línea de trabajo y también obtener becas o posibilidades para desarrollar investigaciones que nutran esos posgrados y vayan a su vez volcando hacia la sociedad lo que la misma sociedad brinda o necesita esa debe ser la propuesta de toda universidad seria que le brinde a sus graduados fuertes capacitaciones y actualizaciones en servicio y actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones